Hola, bienvenidos a Jaja Cocina. Mi nombre es Alba Yanet. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer unas deliciosas enchiladas rojas de queso fresco, súper fácil de hacer y muy deliciosas. Y los ingredientes que vamos a necesitar son tortillas de maíz. Yo aquí tengo 10 chile guajillo, California o Nuevo México, como ustedes le quieran llamar o como ustedes lo conozcan. Estos son los que yo estoy utilizando. Lo único que hice fue limpiarlos, quitarle bien todas las venitas y la semilla y ponerlos a cocer en agua hirviendo por aproximadamente 5 minutos. Vamos a ocupar un poco de queso fresco, sazonador vegetal o sazonador de su preferencia. Ajo molido, orégano, sal de ajo, cebolla y para acompañar yo tengo quile sugar rallada, crema y aguacate. Y esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer unas deliciosas enchiladas rojas de queso fresco. Recuerden que la lista de ingredientes con las medidas exactas yo se las pondré en la cajita de información para que no se les pase ninguna. Vamos a empezar a hacer nuestra salsa de chile colorado. En la licuadora voy a poner los chiles que ya tenía deshidratados y limpios. Recuerden que yo estoy utilizando 10 chiles. Vamos a poner un pedacito de cebolla, nada más como un cuartito de cebolla. Le voy a agregar una cucharada de ajo. Si ustedes no tienen ajo así molido, le pueden poner de uno a dos dientes de ajo. Le voy a poner un poco de sazonador vegetal. Si ustedes no tienen ese sazonador, no se preocupen, pueden utilizar sazonador de pollo o lo que tengan en casa. Le voy a poner un poco de orégano, sal de ajo, y le vamos a poner un poquito de agua, nada más para ayudar a la licuadora a moler muy bien. Y ya que tenemos todos los ingredientes en la licuadora, vamos a licuar. En un sartén bien caliente vamos a agregar un poquito de aceite, nada más para guisar nuestra salsa o nuestro chile colorado. Y lo vamos a pasar por un colador. Esto no es necesario, si a ustedes no les gusta colarlo o no quieren colarlo, está bien. Yo nada más lo hago porque la verdad no me gusta que me salgan como los pedacitos del chile, no me gusta el pellejito, no me gusta sentir eso, pero esto no es necesario. Aparte de si ustedes tienen una licuadora muy muy potente, no tienen que hacerlo. Aunque la mía la verdad sí es muy potente, de todos modos a mí me gusta pasarlo por un colador. Lo vamos a colar perfectamente bien y si ustedes sienten que le quedó muy espeso, le pueden agregar un poquito más de agua. También yo lo que hago, que a veces siento que me sale como muy ralito, muy delgadito, muy líquido. Le agrego una cucharadita de harina disuelta en agua y queda perfecto. A la licuadora le puse un poquito de agua, nada más para aprovechar bien todo el chile que quedó. Y es como nos debe de quedar ya la consistencia del chile, ni muy líquida, ni muy espesa, así está perfecta la verdad. Aparte esta salsa es muy versátil, no nada más sirve para hacer enchiladas, también sirve para hacer chilaquiles. Yo es la misma salsa que utilizo para hacer también el pozole, una carne de puerco con chile colorado y nopales, es muy muy versátil. Ustedes la pueden utilizar en muchos platillos. Y esta salsa ya está lista, ya nada más vamos a empezar a hacer nuestras enchiladas. Como mis enchiladas van a ser nada más de queso fresco, yo aquí tengo un poco de queso fresco que nada más desmoroné y tengo un poquito de cebolla picada, le voy a agregar un poquito nada más y lo voy a incorporar. Y las enchiladas ustedes las pueden rellenar de lo que más les gusten, puede ser de carne deshebrada, puede ser de carne molida, he mirado que las hacen de papa, también puede ser de pollo, a mí me gusta mucho de pollo, pero a mi esposa en realidad le gustan más de puro queso con poquita cebolla. Pues todo eso sería ya el relleno para mis enchiladas. En un sartén vamos a poner bastante aceite. Vamos a empezar a dorar las tortillas. No las queremos muy muy doradas porque después no van a quedar muy manejables, nada más pasarlas un poquito por el aceite. Ahora la voy a sacar y la voy a poner en un plato con una toallita para quitarle todo el exceso de la grasa. Ya que tenemos todas las tortillas así doradas, las vamos a pasar por el chile. Yo sé que hay muchas maneras de hacer unas enchiladas, personas que primero pasan la tortilla por el chile y después por el aceite, pero a mí me gusta primero dorar la tortilla y después pasarla por el chile. Pero pues no hay una manera correcta o una manera que esté mal. En realidad ustedes la pueden hacer como más les guste. Ya que tenemos así la tortilla, la vamos a sacar, la vamos a quitar el exceso del chile y lo vamos a poner en un plato. Voy a hacer lo mismo con el resto de las tortillas. La verdad yo siento que cuando las pasas por el chile primero y después por el aceite, se hace un cochinero. Es por eso que... Bueno, no es nada más por eso que no las hago así. En realidad yo así aprendí a hacerlas desde que tengo uso de razón. Siempre mi mamá así las hace, las pasamos por el aceite y después por el chile. Ya que tenemos así las tortillas con el chile, vamos a empezar a armar nuestras enchiladas. Empezar a rellenar con el queso que tenía con un poquito de cebolla. Recuerden que ustedes la pueden rellenar de lo que más les guste. En mi caso las voy a hacer nada más de queso con cebolla. Las vamos a ir enrollando como si fuera un taquito. Y vamos a hacer lo mismo con el resto de las tortillas. Ya que tenemos listas las enchiladas, las voy a pasar a un plato limpio, nada más para que se vean más bonitas, que no esté todo sucio el plato. Yo les voy a poner un poquito de lechuga, voy a poner queso fresco, voy a poner un poquito de cebollita y un poco de crema. Y por último le voy a poner un poco de aguacate. Y así es como nos quedan ya estas deliciosas enchiladas rojas de queso fresco. Vean que ricas se ven. La verdad que quedaron súper deliciosas. Espero que les guste la receta y espero que se animen a prepararla. Si la preparan o preparan cualquier receta del canal, por favor no olviden tomarle foto y etiquetármela en mis redes sociales. Si aún no me siguen en Instagram, les dejo el link directo en la cajita de información para que vayan a seguirme, ya que ya estoy un poco más activa y les comparto un poco más de mi día a día. Si les gusta no olviden regalarme su like, compartir el vídeo con sus amigos y familiares, ya que eso me ayuda demasiado, suscribirse si no lo han hecho y no olviden de prender la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo vídeo nuevo. Muchísimas gracias por el apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!